¿Cuántas veces tenemos que hacerlo? La historia de las riquezas generadas con un trabajo manual, el trabajo intelectual es el que te genera la verdadera riqueza. La experiencia del FONACIDE para ustedes, ¿ha sido buena, mala, hay que corregirla, hay que mantenerla? Muy buena pregunta, realmente. FONACIDE nació como una muy buena idea. Realmente fue blindar unos fondos de Itaipú, ¿verdad? Para que eso vaya al Ministerio de Educación. Pero como suplemento al presupuesto. Primer paso. Que ahí no se respetó el tema del suplemento. Se sustituyó. Se quiso sustituir el suplemento con el tema del FONACIDE. Primer error que hubo en la política, ¿verdad? Pero, de todas maneras, los que estuvieron dentro del FONACIDE hicieron lo mejor posible y, bueno, comenzaron a distribuir. Porque hay dos cosas, ¿verdad? Uno, hay que distinguir el FONACIDE en sí, ¿verdad? Del Fondo de la Excelencia de la Educación. El FONACIDE está dado para, así a cortas palabras, te diría que es para entregar fondos para infraestructura y para otros menesteres a los diferentes municipios. Y gobernaciones. Y gobernaciones. Descentralizar, porque acá el Ministerio de Educación no está capacitado, ni estaba capacitado para manejar esa centralización. Ahora, por supuesto que había que poner todo un sistema de fiscalización para que esto se cumpla y se cumpla bien. Bueno, ese sistema de fiscalización tal vez no funcionó, no anduvo. Por eso es que hubieron tantas fugas de dinero en ese tema del dar a municipalidades y a gobernaciones. Con relación al Fondo de la Excelencia, eso fue mejor, porque fue mejor manejado, porque proyectos que de alguna manera venían del sector privado, tenían que ser aprobados y presentados por el Ministerio de Educación. Lo cual, entonces, había una unión entre el sector privado y el Ministerio de Educación para que el proyecto en sí sea aprobado. Ahora, perdón, pero en teoría, el tema de infraestructura también se trabaja de forma conjunta. ¿En qué sentido? Los municipios elevan las necesidades y el Ministerio es como que da el aval para que se lleve adelante. Sí, también da el aval. ¿Pero qué se está fallando, entonces? Da el aval en la fiscalización. Porque vos tenés que, le das la plata, ok, necesito... No es la definición de prioridades. No, la fiscalización es clave. La fiscalización es clave para una obra, para una obra tuya en tu casa, vos necesitas fiscalizar la obra. O la fiscalizas vos o la fiscaliza un fiscalizador contratado. Acá, el Ministerio de Educación o el FONACIDE debería haber contratado eso. No el Fondo por la Excelencia, que bien, claro, estoy separando las dos cosas. El FONACIDE debería tener un equipo de gente realmente notable, que sean fiscalizadores, buenos, muy buenos, realmente, de primer orden, para que puedan fiscalizar lo que las gobernaciones y municipalidades presentaron al Ministerio de Educación y que el Ministerio de Educación los aprobó. Ahora, educación lo que hace es una fiscalización de obras. Sí, la educación no hace ni siquiera una fiscalización de obras. Es un... Realmente no tiene la capacidad para hacer una fiscalización de obras. Se subcontrata la fiscalización de nuevo. Entonces, esa subcontratación o no anduvo bien, o anduvo más o menos irregularmente, algo pasó ahí que yo no estoy ya desconozco. Hay que corregirlo. Hay que corregirlo, Víctor. Sí, claro, que hay que corregirlo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O sea, la intención es muy buena, los fondos están blindados, la intención es muy buena porque se descentraliza la ejecución de ese dinero, pero resulta que uno se encuentra con pillos que quieren quedarse con ese dinero y medrar con el dinero público y lo pueden hacer porque el sistema no es eficiente. Sí. Y eso se encuentra con la comunicación de la comunicación por internet, pero por un motivo político en un momento dado eso se desarmó lastimosamente porque iban a presentarse los que iban a construir, iban a ser empresas de primer orden, de primer nivel. Los fiscalizadores eran de primer nivel y eso se quedó en la nada y pasó al Ministerio de Educación y ya después no sé mucho la historia, mucha la historia porque realmente... Pero ustedes creen como juntos que hay que corregir, pero evidentemente que hay que corregir el sistema de fiscalización, el sistema de ver quién hace las obras. Porque si nosotros habíamos pedido que los principales ingenieros y empresas de ingeniería de este país se presentaran a las licitaciones y ellas la ganaran de alguna manera, cualquiera de las que sean de primer nivel. Y le pedíamos un favor porque para ellos no era interesante hacer eso, pero ellos como por hacer algo por la patria lo iban a hacer. Pero ¿qué pasó? Al salir esa gente que estaba allá adelante, que les transmitía honestidad, seriedad, etc., entonces ellos también se retiraron y comenzaron a darse, seguramente a personas o a empresas que no respondían a las necesidades de honestidad o las necesidades de capacidad que se necesitan. Para poder desarrollar unos eventos de infraestructuras que realmente sean buenos. ¿Necesitamos más dinero o necesitamos administrar mejor el dinero? Si tuviésemos que elegir una de las dos opciones. Yo te diría que necesitamos administrar muchísimo mejor el dinero. ¿En qué se pierde? ¿O en qué se despilfarra? ¿O en qué se dilapida? Y bueno, porque hay miles, hay muchos docentes que no son docentes, hay mucha gente dentro del Ministerio de Educación que tal vez cobra un cargo que no es el que cumple. Tal vez existan personas, por eso que le hablo de la parte administrativa. Yo no puedo hablarle desde el fondo total, del fondo de la administración, porque yo no conozco, yo no estoy adentro, no estuve nunca adentro. No, pero lo perciben, percibimos los efectos todos, digamos, de lo que genera el sistema público. La primera muestra es, ¿por qué todos decimos no? Si podemos mandar a nuestros hijos al colegio privado, lo hacemos. Claro. Eso es horrible. ¿Qué significa? Que nos confiamos en el sistema público. Así mismo es. El día que nosotros, todos los senadores, todos los diputados, más toda la sociedad civil, realmente de un cierto nivel, manden a sus hijos a escuelas públicas, porque esas escuelas públicas hasta inclusive pueden ser mejores que las privadas, entonces estamos en otra cosa, estamos viviendo en otro país. Hay algunos ejemplos, no son la norma, hay algunos ejemplos en el sector público de colegios que tienen. Sí, 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 claro que sí. Un destaque importante. Claro que hay, pero necesitamos masificar eso, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que dentro de nuestro ya, metiéndonos también en programas de estudios, hay que aplicar como una especie de política de shock o hay que hacerlo gradualmente? Estoy pensando en el inglés y lo he preguntado muchas veces, ¿por qué el inglés no es parte de una prioridad nacional? Porque es el idioma que te mete al mundo, o sea, acá no se trata del chauvinismo, el patriotismo, nada, es ser prácticos en la vida. Totalmente. Nuestros niños tienen que saber inglés porque de acá a 10 años van a vivir en un mundo, a 15 años, en un mundo mucho más competitivo, mucho más interconectado y el que está retrasado pierde. Y esto me lleva, y disculpame para cerrar la idea, me lleva a pensar en que nosotros estamos hablando de esto y 4 de cada 10 nenes que empiezan la escuela no la terminan. No la terminan. Son 4 adultos que van a competir, o el 40% de nuestra población que va a tener que competir sin una herramienta básica que es haber terminado el colegio, Víctor. Sí, así es. Y luego el inglés, por ejemplo, así como el inglés, te digo que nosotros necesitamos definitivamente darle un aprendizaje en un oficio, pero un oficio interesante que el Paraguay requiera. Y eso se debe hacer tal vez por colegios, no en un colegio 10 materias que vos podés elegir cuál oficio querés. No, vos tenés que tener un colegio y en ese colegio tenés que dar electricidad. En aquel otro colegio, carpintería. Pero fundamentalmente que ese niño, ese joven, el día que se reciba, pueden ser los tres últimos años, el día que se reciba, sea una persona que pueda autosustentarse por sí misma. Y tenemos así, de esa manera, técnicos, una carrera, ellos pueden pasar a seguir carreras técnicas, que es muy necesaria en nuestro país. Imagínense en Alemania, por ejemplo, las carreras técnicas son muy valoradas, tremendamente valoradas. Y en nuestro país, pronto, a través del desarrollo económico que estamos teniendo, vamos a necesitar de esa clase de gente. Víctor, gracias por estar con nosotros. Se nos queda siempre corto un programa sobre educación, pero el compromiso es seguir hablando del tema. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y por invitarme a mí y a Juntos por la Educación. Víctor Varela, fundador de Juntos por la Educación y vicepresidente actualmente de esta fundación. Y nosotros vamos a seguir hablando de educación desde la visión de gremialistas. 28 años en el Magisterio, un docente que va a compartir con nosotros, es parte también de una organización sindical. Y cómo ven la política educativa del gobierno, más allá de este impase, de este problema, de este conflicto entre Eduardo Peta y Anancio Velar, más allá de la anécdota o de un conflicto que en realidad fue un poco más que una anécdota, para dónde estamos yendo en este momento, ya casi 100 días de este gobierno. Enseguida venimos. Gracias. 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 Gracias.